O sea, para jugar, no hay quizás Así como 15 poemas Así como en Toluca, papá Así como en Pachuca Hoy por primera vez Con todo el minchilba en el barco Y todo por mi ciudad es bella Y la de perra Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y baila, 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 baila para el local Y cambia para el lucha, para el virus, para el gato, para el rosa Todo el barrio y ven Hasta que les de los Oigo bien Quizás El DJ No quiero paseos Ni quiero que la esquina Solo quiero saludos En tu perdón o tu camina Voy para por los gelinos blancos Por un árbitro Y los 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 Organización de HPTV Tócale cumbia, papá Tócale cumbia, papá Tócale cumbia Tócale cumbia Y dice, 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 dice Allá para la Q&A Allá de Cantindela Y todos estamos en Florida Allá te voy Allá te voy de Miami Allá te voy de Miami Allá te voy de Los Ángeles, California Allá te voy de Guadalajara La copia más, por lo más de ropa Y todos estamos en Florida Y ya lo capaz Porque no solo Es llamarse Es ser copia, mero y sonidero De corazón Es más sionearte La pollita de corazón Allá para la organización Primos Hernández Y que suene Que suene copia más, por lo más Toma la vuelta La lucha de Pérez Pim Y todos los vayas Todos los vayas sonido Hoy fue el Maxi Nóloga O sea sonido chico Y son Y toda la mechecola Organización de HP TV Suena ¡Suena! Suena Y suena, 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 suena Y suena con la primera abertura de Carlos Baja Y baila la Baja Y baila, 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 baila Y de quien, no venimos despacio Venimos para quedarnos La que me amara, la Baja, la Baja Y yo yo, en la que, en su grupo Y baila la dice Una como en mi mano Un cigarro en mi bota Ya llevo la banda mexicana La toda la mandota Daniel, el lodo y ese Manuel Los de los pate de la pinta y verdura del gato La pinta y verdura Con el sabor de tambor La pinta y verdura del gato Y la familia Toda la familia de Madrid Hoy para ser libre Y todo se me ocurre con ese aguático Y la banda de la goma Arturo Y el puto Y el papá Agurón ¡B erw! Los niños que han llegado a los chocos Y les llegue a los cumbia ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!